Hola a todos y a todas, espero se encuentren muy bien. Como ya ha sido costumbre en las últimas semanas, el día de hoy les traigo un video sobre plantas medicinales con el fin de que tengan opciones, diferentes opciones para sobrellevar de la mejor manera esta estancia en nuestros hogares. Bueno, para quienes no me conocen, mucho gusto, Jason Retana, soy colaborador de ambientes de trabajo saludables de la Universidad Nacional. Y bueno, para este video les voy a ir mencionando aspectos de lo más general hasta llegar a lo específico. Ok, bueno, comenzamos mencionando que las plantas medicinales son aquellas que ya sea por tradición popular o por investigaciones científicas se les han atribuido diferentes valores terapéuticos. Estos valores terapéuticos se deben a los diferentes principios activos que se encuentran en las diferentes plantas. Estos principios activos pueden generar un efecto fisiológico benéfico o tóxico. Esto va a depender mucho de la composición química que presente la planta medicinal. Ok, aunque las plantas medicinales se han popularizado en los últimos años, realmente su uso se remonta a tiempos ancestrales. En la antigüedad, miles de personas las utilizaban para el tratamiento de diferentes malestares digestivos, dolencias, problemas de piel y para el tratamiento de algunas enfermedades muy comunes como por ejemplo la gripe. Ok, el día de hoy vamos a hablar específicamente de la Juan y Lama, la cual tiene un nombre científico o es conocida científicamente como Lipia alba y tiene varios nombres comunes. Ok, también se le conoce entonces comúnmente como pronto alivio, sidrón llanero, quita dolor, orégano de cerro y también conocida como curarlo todo. Ok, bueno, es una planta medicinal o herbolárea perteneciente a la familia verbenáceas, lo que quiere decir que son plantas muy dolorosas. La Juan y Lama es una planta medicinal que presenta características de mucha adaptabilidad a diferentes climas. Debido a esto podemos encontrarla en múltiples zonas, tanto del continente americano como fuera de este. Bueno, vamos a hablar específicamente entonces de América, donde se dice que se puede encontrar en zonas secas como por ejemplo en América del Norte, también al sur de los Estados Unidos, en Texas específicamente, se puede encontrar en México, claramente en América Central, incluyendo Costa Rica y hasta Argentina. Y en zonas húmedas puede ser encontrada en la Amazonia y en Islas del Caribe. Ok, específicamente más a nivel nacional es una planta medicinal que podemos encontrarla en la mayoría de jardines de los hogares de Costa Rica, en lo que sería el Valle Central, también en zonas del Pacífico Sur y del Atlántico. Ahora bien, en cuanto a las características que podemos mencionar de la Juan y Lama, se puede decir que es una planta que contiene una fragancia muy fuerte, parecida a la de limón y que al igual que limón, presenta múltiples beneficios para nuestro organismo. Bueno, la línea Alpa es un arbusto aromático ramificado desde la base, peregne, lo que quiere decir que se puede encontrar tanto en época lluviosa como en época seca. También, bueno, el arbusto tiende a ser erecto y de alrededor de 2 metros de altura con ramas descendentes. Las flores son de color lila, púrpura o blancas. Ok, en Costa Rica podemos encontrar dos formas diferentes de lo que sería la Juan y Lama. Por un lado tenemos una que tiene o que presenta un olor fragante, que sería la forma dulce y por otra parte tenemos una que presenta un olor sumamente fuerte y realmente es poco agradable, que sería la forma fuerte. Ok, la forma fuerte está presente en el Trópico Seco de Costa Rica y algunas de las características que presenta esta variedad es que tiene ramas péndulas y hojas de color verde oscuro con un aroma muy fuerte y áspero. Y tenemos la forma dulce que se encuentra en el Trópico Húmedo de nuestro país y en la cual podemos encontrar características, por ejemplo, que las ramas son ramas erectas y las hojas son de un color verde claro y que se desprende un olor o un aroma más suave y dulce. Ahora bien, si se desea cultivar o sembrar la planta de Juan y Lama me parece importante mencionar algunos puntos que se deben de tener en cuenta. Por ejemplo, es una planta medicinal que se desarrolla bien desde el nivel del mar hasta los 1900 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas ideales para el cultivo de esta planta van desde los 15 grados hasta los 25 grados. Sin embargo, se menciona que las temperaturas altas generan un mayor desarrollo vegetativo de la planta medicinal. Caso contrario, ocurre en las temperaturas bajas o en los climas húmedos o incluso también en la temporada lluviosa, puesto que la humedad del terreno o la excesiva humedad del terreno pueden provocar cierto perjuicio para el desarrollo de la planta medicinal. Ahora bien, crece muy bien en lo que serían los suelos arcillosos, francos y arenosos. Sin embargo, se produce mejor en o se desarrolla mejor en suelos franco a franco arenosos. Ok, los diferentes estudios han arrojado datos interesantes sobre el cultivo de esta planta medicinal. Entonces, lo ideal que recomiendan es que se haga mediante estacas, ya que la germinación de las semillas no es muy efectiva. Entonces, se debe tener en cuenta que las estacas deben de medir alrededor de 25 centímetros de longitud y se deben de cortar con 4 a 5 más o menos nudos o yemas, sin hojas o únicamente con un par de estas y, idealmente, que provengan del tercio medio de plantas de alrededor de 4 meses de edad. A un lado de lo anterior, me gustaría mencionarles que, si se pretende realizar una siembra directa de las estacas al suelo, se debe considerar que el terreno en donde se vaya a realizar esta siembra debe estar bastante humedo. De lo contrario, pues, se recomienda agregar suficiente agua para que la tierra reúna las características necesarias para una adecuada siembra. Ok, otra recomendación importante es que, una vez que se cosechen tanto las hojas como los tallos y las flores de esta planta medicinal, se riegue con abundante agua. Otra recomendación importante e indispensable que les voy a realizar es que, 10 días después de haber sembrado la planta medicinal o las estacas, estas se deben aportar con el fin de evitar el volcamiento de la planta medicinal y favorecer el anclaje de la planta al suelo. Ok, también importante tener en cuenta que, en las etapas iniciales de crecimiento de la planta medicinal, se debe tener un adecuado control de las malezas que puedan crecer alrededor de esta, ya que las malezas podrían influir negativamente en el crecimiento de la planta medicinal al competir con esta. Además, también no le permiten una adecuada absorción de la luz, lo cual se va a traducir en un crecimiento más lento de la planta medicinal. En cuanto a los usos que podemos encontrar de la juanilama, son diferentes, o existen diferentes maneras de utilizar la juanilama. Sin embargo, me parece importante mencionar antes de esto, que las partes de la planta que son principalmente utilizadas son las hojas y las flores. Ok, se dice que en Colombia lo que es la juanilama es utilizada para la creación de tizanas con propósitos digestivos. Las tizanas vienen siendo las conocidas bolsitas filtro que conocemos para realizar las infusiones. Y también se utiliza para la creación de comprimidos y encapsulados, así como para la creación de productos de cuidado personal y de aseo, como por ejemplo de jabones de baño y también de cremas. Ok, en el mercado costarricense o a nivel nacional, lo podemos encontrar de manera comercial en lo que serían igualmente las bolsitas filtro, para realizar las infusiones. Y también se utiliza para la formulación o para la creación de algunos productos para el tratamiento del resfriado, como el resfriado o para evitar la congestión en las vías respiratorias. Y también para el tratamiento de algunas enfermedades reumáticas, para disminuir las molestias que pueden generar algunas enfermedades de este tipo. Ahora vamos a realizar la preparación de un producto cuyo ingrediente principal va a ser la juanilama. Ok, realmente no ocupamos muchos ingredientes, únicamente lo que vamos a mezclar, digamos, es alcohol y con unas hojitas de juanilama. Esto es una receta de la abuela, realmente es una receta de mi abuela, entonces esas recetas son un poco empíricas, sin embargo, en este caso no quiere decir que no vayan a funcionar. A mí en lo personal me ha funcionado muy bien para el tratamiento de algunas molestias, principalmente reumáticas, de algunos dolores, digamos, musculares o articulares. Lo he utilizado y me ha funcionado muy bien. Como les digo, no es como de un conocimiento científico o investigaciones que se hayan hecho, sin embargo, las recetas de las abuelas para mí siempre son milagrosas, entonces en este caso esta me ha funcionado y a nuestra familia nos ha funcionado muy bien. Supongo que hay algunas otras personas que también la utilizan porque me parece que es un tanto también reconocida. Ok, y consiste entonces en agregar a un poco de alcohol, en realidad puede ser un poco más, o la cantidad de alcohol que tengan, no hay problema, agregarle unas hojitas de juanilama. En este caso yo voy a agregar unas 10 hojitas de juanilama por la cantidad de alcohol que tengo. Entonces, bueno, vamos a agregar la juanilama acá adentro, vamos a ir agregándola poco a poco, las hojitas adentro acá del recipiente con alcohol. Y esto se va a dejar reposar por alrededor de unos 8 a 10 días, digamos, para su primer uso. De acuerdo, como para que se le dé tiempo un poquito a las hojas de soltar todos sus ingredientes activos o sus productos activos, se le dé chance entonces de disolverlo en el alcohol y ya poder utilizarlo. Como les dije, es principalmente utilizado para tratar molestias reumáticas, algunos dolores sean musculares o sean articulares, ligamentosos y demás, pues es muy recomendado, entonces esto de alcohol con juanilama. Espero que les funcione muy bien y espero que lo puedan utilizar. Muy bien, ahora les voy a mencionar algunos beneficios que podemos percibir del uso de esta planta medicinal. Ok, comienzo mencionando que es muy buena para disminuir los problemas causados por el colesterol. También es muy eficaz para el tratamiento de las gruras, la gastritis y la colitis. Este también se utiliza para lo que sería como actividad antifúngica y antibacteriana. También es muy efectivo, es un muy efectivo antiinflamatorio y muy utilizado para lo que sería el tratamiento o la disminución de molestias o dolores reumáticos. También se utiliza como antipirético, lo que quiere decir que ayuda a disminuir la temperatura corporal interna en el caso de personas que estén padeciendo de fiebre, por ejemplo. También se utiliza para tratar lo que sería tos o resfriados. También tiene características o promueve en un proceso llamado enemagogo, que esto lo que significa es que favorece o provoca lo que sería la menstruación. En el caso de mujeres que tengan dificultades con este tema. También es un muy efectivo antiparasitario. Y tiene características antioxidantes y propiedades citostásicas, lo que significa que demora o detiene el crecimiento de células cancerosas. Para finalizar el video del día de hoy, me gustaría aclarar que, bueno, si bien es cierto, durante la preparación del compuesto que realizamos de alcohol con Juan y Lama, yo mencioné que era una receta un tanto más empírica o más desarrollada, digamos, por intuición de nuestros abuelos o de nuestros antepasados. Quizás en ese momento, pues, sí fue así, digamos, sí fue algo más desarrollado por pura intuición de ellos, ¿verdad? Sin embargo, al conocer las propiedades de esta planta medicinal, nos hemos dado cuenta que realmente sí hay sustento teórico, científico, que avala el uso de la Juan y Lama para el tratamiento de molestias reumáticas, ya que posee efectos tanto antiinflamatorios como analgésicos. Y esto, pues, va a ayudar a tratar lo que son las diferentes enfermedades reumáticas. Por último, me gustaría recomendarles que si van a hacer uso de este producto o de cualquier otro que tenga como base alguna planta medicinal, antes de hacerlo, le comenten a un médico, ya que si se está consumiendo, por ejemplo, un medicamento para el tratamiento de alguna enfermedad, ambos productos pueden hacer cierta interacción y generar algunos problemas adversos para nuestra salud, entonces puede ser contraproducente. Lo ideal, entonces, es siempre comentarle a un especialista en el tema antes de consumirlos. Sin más por el momento, me despido de todos y todas, esperando que el video les sea de mucho provecho y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.